¿Tú sabes para qué sirve el reciclaje? Sí, para ayudar a no contaminar tanta naturaleza, o mantener un lugar más frío. ¿Y tú lo haces en tu casa? Sinceramente no. ¿Tú sabes para qué sirve el reciclaje de la basura? Pues sí, yo creo que sirve para tener una buena clasificación en lo que va del reciclaje. Y se hace, bueno, más que nada yo pienso para tener un control sobre estos desechos orgánicos e inorgánicos. ¿Y tú lo haces en tu casa, reciclas? Sí, como vidrio, aparte papel, latas, bueno, cosas inorgánicas. ¿Usted sabe para qué sirve el reciclaje de la basura? Pues sí, para generar menos residuos, y que se utilice al máximo lo que ya se produjo, ¿no? ¿Y usted lo hace en su casa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de cosas recicla? Pues, mira, para empezar separo lo orgánico, y con eso lo llevo a un lugar donde se hace composta, y después de lo inorgánico lo que separo, porque es lo que me encuentro donde entregar, pet, vidrio y metal, y cartón y papel. ¿Usted sabe para qué sirve el reciclaje de la basura? Para ponerlo a colonarlo, para reciclar la basura. Ahora, ¿usted lo hace en su casa, recicla su basura? Bueno, directamente yo no, pero la señora de la casa... ¿Usted sabe para qué sirve el reciclaje de la basura? No, como tal, no. ¿Usted recicla su basura en su casa? No. ¿Usted sabe para qué sirve el reciclaje de la basura? Sí. Bueno, actualmente es sustentable, y lo llegan a utilizar para la energía, o muchas veces para crear nuevas cosas. ¿Tú reciclas la basura en tu casa? Sí, a veces. ¿Qué tipo de basura reciclas? Lo que son plásticos y vidrio, nada más. ¿Dónde reciclas este tipo de artículos? Siempre los pongo en una bolsa, y por separado, y ya cuando llegue el de la basura, pues ya él realmente se lo lleva y así. ¿Tú sabes para qué sirve el reciclaje de la basura? Claro que sí, sirve, bueno, para separar, podemos hacer compostas, bueno, al menos yo lo hago, y las botellas y así reciclar, y ayudar al medio ambiente, para ya no generar más o más basura. Entonces tú reciclas en tu casa. Así es, yo separo lo que es el plástico, el vidrio, y lo que son los alimentos, los junto y se los doy a los animales, o creo compostas para ponérselas a pasto o algo así.